¿Qué estamos haciendo ahorita? Haciendo el fresco ¿Fresco de? De maja ¿Y de qué maíz? Maíz ¿Negrito? Ah, pues ya dijo el niño Estamos haciendo fresco de maíz negrito ¿Va a querer usted? Sí ¿Bastante o poquito? Bastante ¿Cuánto? Cinco ¿Cinco? Sí Vale Cinco va a querer el niño Hay que dar como una grita en el agua, ¿verdad? Fíjate que ahí está a este fresco así De leche de jengibre Me había olvidado No hay jengibre ¿Cómo no? Ay, pero ahorita ya Pues sí, le echamos un poquito Ah, pues sí, le vamos a echar un pedacito de jengibre ¿Vas a ir a traerlo? Sí ¿Hasta la riega, no? No Oye, está la maja No hay jengibre No hay jengibre No hay jengibre ¿Cómo no lo pegas? No hay jengibre ¿Nombre de quién? ¿Eh? 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 ¿Vas a querer con jengibre o sin jengibre? Jengibre no ¿No te gusta el jengibre? Es fregada y le vamos a echar ¿Pues no le echamos? Pues solo al suyo le vamos a echar Al mío no ¿Ah? Al mío no ¿El qué no te gusta? El jengibre ¿El jengibre? Sí Bueno, pues Ya vamos a hacer el quiebre El tuyo tampoco El mío tampoco No ¿Y por qué, pues? Porque es bueno Ah, así es bueno sin jengibre Sí Sí Jeje Es suficiente ¿Cómo? No, a mí ni se mire ¿Dónde quedó? Pero pica ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No, pues El niño no me gustaría ir así Vea, le voy a dejar aparte, lo vea Aquí Aquí Apenita se nota el jengibre Y este es fresco de masa de maíz negrito Niño ¿Para qué es que recomiendan el fresco de masa? ¿Para la gastritis? No, sí Pero sin azúcar, bueno, en ayunas O para engordar No sé cómo es Para engordarte ¿Qué es? ¿Era para de poco? ¿Era para de poco? Para tampoco que otra Ah, ah, ah Ahí están los pedajitos de jengibre, eh ¿Te gusta? No ¿No te gusta? No El jengibre es bueno para todos Para las hojas Para los que son diabéticos El jengibre se puede comer con licor Fijoles en bala Molidos Ah, ya me acordé En el chilate, ah Ya, pero bueno Chilate con dulce, dije Ah, chilate con dulce también, ah Vaya mis amigos, si ustedes no tienen No tienen algún limóncito para hacer su fresquito Algún su fresquito Alguna soda Que la soda es un poco dañina Mejor tomar un fresquito de masa Y mira, es de masa de mangrito Ya guardo Ah, el jengibre se le puede echar al fresco y ajonjolín también Y queda, pero Calidad Bien bonito Es el color, ah Huele ¿Qué fue papá? Ya sacó la taja, mira Si es que te ha un refugio ¿Vas a querer papá? Sí Ya vas a enfrir ¿Así? Probado Creo que está bien ¿Cuándo? ¿Cuándo está bien? El primero que va a tomar es el niño Vaya, ¿qué le echen ahí? No hombre Traficante Vaya, poquito O le llenaste la taja Vaya Se dijo que sería cinco ¿Qué fue? Vaya, franquil Vaya, franquil ¿Qué pasa? ¿Te gusta, papá? ¿Te gusta, papá? Vaya, franquil ¿Te gusta, papá? Y el lavo va a quedar bueno, ¿no? ¿Quieres más ajec? Voy a ir. Todo moladito se ve. Una gran parra. Echátele, no me dijiste que es bien bueno. ¿Y vos manejas? No hay que ver, bueno. Está alejada de las cámaras. Ah, te pica. No pica. Bien, rico. Así queda bueno. El tomito. Y no pica mucho. Y sal. Sal no, Pablo. También bueno. ¿Querías más? ¿Querías más? ¿Querías más? Vaya. Hubiéramos hecho más. Oh. Vamos a botar allá. ¿Ah? Aquí ve. ¿De qué? Vamos a botar aquí. ¿Qué? Vamos a botar aquí. El tomito. Ahí está. Te acordó. ¿Y qué más le echamos a la masa? Nada. Gengebre. Gengebre. ¿Cómo le llamo? Desfile. Desfile. Vale. Ahí está. Ahí nos vemos, amigos. Cuídense. Vamos a botar aquí. Vamos a botar aquí. Vamos a botar aquí.